Buenas tardes a todas y a todos, con el permiso de los organizadores del foro, señora magistrada, compañero presidente, compañera y muy querida gobernadora, señor secretario de gobernación, sea usted bienvenido, lo íbamos a esperar aunque tardara cinco horas más, nos interesa mucho este tema, decirle que tratar de darle números y estadísticas a quien seguramente es uno de los hombres más informados de este país, pues resultaría ocioso. Le agradecemos mucho al presidente de la República y háganselo saber los quintanarroenses por la inversión histórica que se está haciendo en este estado, con el Tren Maya, con el distribuidor Colosio, con el aeropuerto de Tulum y con muchas otras obras que se están haciendo y que ayuda mucho al Estado. Nos da mucho gusto oír de usted el reconocimiento de lo que aporta Quintana Roo en materia de Producto Interno Bruto, pero también de divisas turísticas, del ingreso por divisas por el turismo. Y aquí me recuerda a un viejo adagio que dice que amistad que no se refleja en la nómina es pura demagogia. Entonces, aprovechamos para pedirle que ese reconocimiento público que hoy día hace con los quintanarroenses se pueda ver reflejado en el Pacto Federal a través de los recursos que mucha falta le hacen a los quintanarroenses, que es un Estado de inmigrantes, joven Estado, y que todos los días llega gente con independencia de la población flotante que tenemos a merced del turismo. Esto quiere decir que quienes hemos tenido la oportunidad de dirigir algún ayuntamiento sabemos que es muy complicado, sobre todo en la dinámica de la zona norte del Estado, que todos los días crecen y que se necesita para poder dar servicios públicos, para poder dar seguridad pública. Yo vengo de la izquierda de siempre y el tema de la militarización es un tema complicado y que duele por la historia de este país. Yo creo que ese pudiera ser un falso debate. Decía un jurista español, si hay paz y bienestar para los ciudadanos, no importa si tienen un rey, un demócrata o un tirano. Lo que queremos son resultados. Lo que queremos es no que haya noventa mil, que haya noventa mil, que haya noventa mil, que todo el ejército, toda la marina, todos se dediquen a que haya paz. Ese es el verdadero debate. Los resultados. Necesitamos que se fortalezcan las policías municipales, que se fortalezcan las policías estatales y, por supuesto, que tengamos el apoyo, y no solo el apoyo, la coordinación de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina. Para nadie es nuevo que si no hay coordinación, aunque haya 20 instituciones diferentes, no van a ver los resultados que se requieren. Bueno, dicho esto, señor secretario, y que de veras estoy yo muy agradecido a este Parlamento abierto, esto es inédito, que se invite a la sociedad a conocer, es de agradecerlo, como también le repito, es de agradecer la inversión que se hace, porque con datos de la Cepal, México es el país más desigual de América Latina. Y lo ha dicho el Presidente muchas veces, si sigue habiendo desigualdad, no va a haber justicia ni paz social. Yo termino diciéndole que, a nombre de mi bancada, que solo soy yo. Pero, que soy un quintanarroense de cuatro generaciones, quiero que mi Estado viva en paz, porque no tengo a dónde irme. Aquí están mis vivos y mis muertos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.